Antes de llegar al cementerio, allí se parquearon el carro y empezaron a darle golpe a los opositores que estaban allí y a todos los que nos acompañaban, empezaron a ratar, se lo montaron a la puerta, lo montaron en el carro y se lo llevaron detenido. Entonces un grupo de personas de allí, por el cementerio, cuando entramos al cementerio, ellos mismos, mandados por ellos, le dijeron que nos esperaron afuera para darnos compasos y golpes y eso, y con piedras, y cuando estábamos en el cementerio nos tiraron piedras de la espalda y estaban afuera esperándonos y nos dijeron un poco de cosas, cuando pasamos también nos dieron cosas. Y nos dieron golpes, a mí hasta incluso me fui a montar en el carro porque le dije, si se lo llevan ellos, nos tienen que llevar a nosotros también, porque nosotros andamos juntos. Y cuando me fui a montar, me enfadaron y me metieron, hasta me rompieron la sombrilla cuando me estaban empujando y todo eso, las coronas que llevábamos para ponerles allí, les arrancaron las flores, las maltrataron, las rompieron todas y nos dijeron cosas y nos agredieron, nos maltrataron físicamente. Y bueno, y todavía ahora en estos momentos allí, frente a la policía se encuentra la esposa del negro y la esposa del hermano del negro que están allí, porque lo tienen detenido ahora allí todavía. Frente a nosotros, varias personas que hace unas horas fueron violentamente reprimidas en el cementerio, mientras se dirigían al mismo a llevarles ofrendas florales al patriota asesinado, Wilman Villar Mendoza, y que en este momento, horario nocturno ya, se encuentran todavía exigiendo allí, frente a la unidad de la PNR de aquí, de este municipio contra la libertad de los dos patriotas detenidos, Luis Enrique Lozada y Garza, y Arnoldo Lozada y Garza. ¿Su nombre? Su nombre es Adrián Nexaleme. ¿Qué fue lo que aconteció allí en el cementerio, primeramente? Bueno, nosotros íbamos pacíficamente al cementerio a llevarles flores a Wilman, y allí fuimos interceptados por la seguridad del Estado, donde fuimos maltratadas, empujadas, hicieron todo lo que ellos les dieron la gana para que no llegáramos al cementerio, y detuvieron a los compatriotas, a Arnoldo y a Luis Enrique. Mi nombre es Enrique Lozada Aguedo, y fui golpeado brutalmente, conjunto con otros opositores pacíficos y damas de blanco, por tratar de llegar a la tumba de nuestro hermano Wilman Villar Mendoza. Allí se nos dio golpe brutalmente, y se nos golpeó brutalmente, para impedir que nosotros nos solidarizáramos con nuestro hermano Wilman. ¿Su nombre? No, yo André Iberámez Hernández. ¿Qué fue lo que pasó el viernes pasado? Bueno, el viernes aproximadamente a las 9 de la noche, yo iba para el 30 a buscar a mi esposa. Creo que es el 30, un reparto. Un reparto. Un reparto. De aquí, del municipio de Contramanete. Fui a buscar a mi esposa el 30, cuando iba cruzando la calle del parque ahí, vino un policía en un motor, y me golpeó. ¿Un policía en un motor? Sí. ¿Vestido de uniforme? No, de civil. Vestido de civil. ¿Te golpeó con la mano o con el motor? No, me golpeó con el motor. Ajá. Y en ese momento llegó la patrulla y ese forcejeo ahí me dio dos manos por la espalda. ¿Conoce el nombre del que te agredió? Sí, Adolfo. ¿Adolfo? Adolfo. Adolfo es uno de los que atiende a lo que ellos llaman enfrentamiento a la oposición aquí, de la seguridad del estado. Adolfo. Él fue el que me golpeó, me dio a entrar a la patrulla, a ver si no, que iba a ser peor para mí. Y allí en la policía me volvieron a dar, me entraron por una oficina y me volvieron a dar de nuevo. El Inglaterra Gracias por ver el video.